Hola amigos, ¿cómo están? Tercer día en Río de Janeiro. Hoy día pudimos salir tarde, eso sí, porque me tocó trabajar. Durante ayer en la noche y hoy día en la mañana tenía que escribir la entrevista a Palatel, que me la estaban pidiendo con urgencia. La entrevista que había hecho en Chile el día viernes antes de irme, pero tenía que tranquila, darle forma y todo, así que estuve bastante ocupado toda la mañana. Por fin, recién como a las 5 de la tarde, pudimos salir. Pregunté por el Cristo ahí en el hostal, si era muy complicado llegar. Me dijeron que no tanto, que estábamos como 40 minutos, pero lo complicado era el tema del ticket, porque podí llegar caminando al Cristo, pero son como 3 horas en el camino, podí irte en una van o irte en un tren. Pero si llegabas allá sin el ticket del tren o la van, te podí mamar una espera bien larga, así como esperar para subirte al tren o a la van. Así que me metí rápido a internet y caché que se podía comprar por ahí sin hacer fila. Así que me la jugué rápido, en ese momento eran las 4 y la última hora era para las 6. Compré rápido el ticket, fui a imprimir y por suerte también la micro pasó rápido y ya debo llevar como unos 20 minutos arriba de la micro, así que debería estar llegando más o menos como en 20 minutos más. Yo creo que va a llegar a tiempo, porque el pasaje era a las 6 y debe ser como las 5 y cuarto, 5 y 20 por ahí. El tren salga rumbo al Corcovado, a Cristo, que a las 18 en punto tengo el horario. Esperemos que sea una buena alternativa para salvar el día, porque hoy día en verdad el día estuve bastante fome escribiendo y no pude conocer nada, porque tampoco es la idea viajar a un país por un tiempo limitado, cantidad limitada de día y perder un día entero en el hostal. Por eso me decidí por salir, aunque sea lo más rápido posible, a un ícono tan importante como lo es el Cristo Corcovado acá en Río de Janeiro. Bueno, yo el Cristo de hecho ahora en estos momentos, si bien estoy en la calle y se ve como a distancia, lo puedo ver desde acá. Se supone que donde está ese árbol, ahí arriba, bien arriba, está el Cristo. Bueno, más adelante, cuando estemos llegando, lo voy a mostrar con más propiedad y que se pueda ver bien. Bueno, nos acabamos de bajar de la micro. Nos demoramos bastante poco, acabamos de llegar y hay una iglesia acá, bastante concurrida. Y ahora yo tengo que cruzar la calle y llego como a la estación del tren para subir al Cristo. Hay mucha gente, lo bueno es que por suerte igual yo pensé que iba a llegar más justo en el tiempo para variar, pero llegué con bastante anticipación. Tengo 20 minutos para que salga mi tren hacia el Cristo, que sale a las 6, como dije antes. Así que ahí estaba Corcovado, creo que es la estación que está ahí atrás, no sé si se puede ver bien. Ahí a lo mejor se puede ver un poco mejor. Así que estamos esperando el semáforo para poder cruzar con tranquilidad. Acá los semáforos son súper largos, eso me llamó la atención. Hay que estar esperando como 3 minutos para poder cruzar. Bueno, por fin dieron la luz verde, no tuve que esperar tanto y acá voy a tratar de gastar más o menos. Voy a preguntar la hora. Hola, me dice la hora, por fa. Ah, perfecto, muchas gracias. ¿El tren es ahí o no? ¿Tren? Sí. Ya, obrigado, gracias. Son las 17.26, así que tengo más de media hora para recorrer acá un poco el lugar. A ver si me saco una foto, no sé, algo así. Bueno, acá seguimos grabando. Estamos por los alrededores de Cristo Corcovado. Hay harto policía por acá, eso es bueno. Para que, para fomentar el turismo siempre es bueno que haya policía. Y acá parece que hay un antiguo tren de Corcovado. Dice, esta locomotiva eléctrica entró en operaciones de entrada del Cerro Corcovado de Río Janeiro en 1910. O sea, en 1910, esta locomotora que está acá es de 1910 y funciona siendo la primera línea férrea eléctrica de Brasil. Bueno, acá vamos a hacer acceso ya al tren porque estamos más o menos como a 10 minutos. No hay nadie, eso es muy bueno. Así que voy a ver qué tal. Acá, solo me quiero sacar una foto ahí donde dice Corcovado. Voy a esperar un ratiño. Parece que fue buena hora, o sea, fue buena idea haber comprado, fue buena idea haber comprado el pasaje con anticipación por internet. Aunque, bueno, si hubiera llegado acá también, no hay nada de fila. Así que, ojalá que se vea algo ahí arriba, que no sea tan tarde. Y acá, se puede ver que hay unos puestitos, pero en verdad no hay mucha gente. Y vamos a ver que acá, sobre el Cristo, voy a seguir. Hola. Aquí seguimos. Me gustó esto de las banderas que se puede ver acá. Ahí, no sé si se puede ver bien, pero arriba de banderas de todos los países. Con sus respectivos nombres. Lo cual es... Es bueno para la educación. Para poder culturizarse. Está la de Bélgica, Panamá, Perú, Dinamarca, China, Armenia, Lituania. Bueno, y acá está el famoso tren. Acá. Está el famoso tren que nos vamos a subir en unos minutos más. Están las banderas. Está Montenegro, Gabón, México, Estados Unidos, Marruecos, Jamaica, Brasil, Suiza, Grecia, Nigeria, Camerún, República Dominicana, Arabia Saudita. Mi banderita de Chile no la veo. Acá la vi. Acá está. La más linda de todas. Esa que está ahí arriba. Para que se vea bien. Ahí está mi banderita hermosa de Chile. Malas noticias para mí. Pese a que llegué bien por la hora, tenía entrada para subir al Cristo a las 6. Llegué 20 para las 6. Pero lamentablemente por condiciones climáticas, cerraron el tren a las 5. A las 5 fue el último tren que subió. Lamentablemente me quedé con todas las ganas de subir al Cristo. Voy a tener más encima la lata de cancelar mi ticket por internet. Porque como había pagado con tarjeta de crédito, no se podía pedir la devolución acá al tiro. Así que iba a ser un trámite que se me va a dar como 48 horas. Esperemos que Santander responga, se comporta como la gente y me devuelvan esa plata. Pero yo confío en Santander. Lo otro, bueno, igual, como me pegué la lata de eso, pedí si me podían cambiar el pasaje para mañana. Ocupar el mismo pasaje. Pero como hoy día es viernes, me dijeron que tenía otro valor que el ticket de fin de semana. Que obviamente mañana es un poquito más caro. Tampoco podía pagar la diferencia. Así que me tuve que comprar otro pasaje ahí mismo. Lo bueno es que ya lo compré. Ya lo compré y lo pedí para mañana, para las 10 de la mañana. Para asegurarme que no me pase lo mismo que hoy día. Y ahora voy a tratar de ver. Voy a tomar este micro que dice Leblon Copacabana. Atención, ¿dónde está el paradero de esto? Voy a tomar la micro. Que es la 584, dice Leblon Copacabana. Que es la misma micro en la que me vine yo. Esperemos que el recorrido a la vuelta sea lo mismo. Lo bueno que ahí dice Leblon Copacabana y yo voy para allá. Lo ideal sería que me dejara más cerca al hostal. Pero si me dejan Copacabana tampoco estoy tan lejos. Por último ahí me voy a tomar una cerveza para desquitarme de no pegarme el plantón y hacer algo. Porque hoy día no hice nada, salvo escribir por la tele. Un día totalmente perdido. Quería salvar el día con el Cristo y también me pegaron el plantazo. Así que una lata, pero al mal tiempo buena cara nomás. No hay nada más que hacer. Ni siquiera he almorzado. Tomé desayuno contundente. Pero hoy día no he almorzado así que... Un poco de hambre. La Copacabana Ipanema es la que viene ahí. Está un poco lenta la cosa. Está el caballero de los billetes, lo vamos a mostrar. Aquí vean el sistema. Donde el chofer no maneja plata. También está la opción del Transartiago. En tarjeta o se puede pagar. Hola. Uno. Vamos a pasar por el torniquete. Un ligado. Así que eso, las latas que nos vamos a ir parados. Está más llena que la mierda la micro. Ah no, acá encontré un asiento. Así que eso, os voy a cortar. Ya que no pude subir al Cristo una lata. Una mierda en verdad no haber podido subir al Cristo. Pero voy a volver mañana a las 10. Esperemos que no me pase lo mismo, que no pase algo. Que no me va a quedar con las ganas de subir al Cristo. Así que mañana me desquito. Chao.